¡Hola mis chicas! Bienvenidas un día más al canal. Si eres nuevo por aquí y aún no me conoces así en facha o seguramente no me reconoces porque hoy te andamos en pijama, yo soy Roxy Bella. Este es un vídeo de esos vídeos de transformación donde nos arreglamos, donde explico el paso a paso por qué me voy a poner esa blusita, por qué esos pantaloncitos y no verme así en toda en pijama, aunque por lo menos hoy amanecimos pelo liso. Pero ahora sí, vamos a comenzar. Luego que ya nuestra piel está totalmente lista, el primer paso va a ser aplicar una base de maquillaje. Yo en esta oportunidad voy a utilizar una de alta cobertura, ya que quiero ocultar todos los que son mis imperfecciones y comienzo del centro hasta la parte externa. Una de las cosas importantes para mí es que cuando voy a utilizar base de alta cobertura, estas normalmente suelen ser un poco espesas como ya lo he mencionado así que aquí varía la forma en cómo lo aplico, por eso estoy utilizando una esponja para que me dé un acabado mucho más natural y absorba todo el exceso de producto. A esto es lo que nosotros le llamamos base de alta cobertura, que con unos simples toquecitos ya desaparezcan casi un 80-90% todas tus imperfecciones. La voy a esparcir perfectamente bien por todo mi rostro. No se olviden de aplicarlo también en el cuello para que no se vea dónde comienza y dónde termina. También lo voy a aplicar en la frente y lo voy a esparcir en esta área. Como lo que estoy buscando es que mi maquillaje dure perfecto durante todo el día y yo me vea regía, voy a estar aplicando entonces contorno en crema. Para eso voy a marcar primero donde sale la 100, justamente en esta área. Lo voy a levantar un poquitito hacia arriba, así. Voy a repetir lo mismo del otro lado. También lo voy a aplicar justamente aquí en la 100 de mis vellitos en la frente para hacer un rostro más ovalado, ya que mi rostro es redondo. Y lo voy a aplicar también debajo de las orejas hasta la mandíbula. Justamente para eliminar toda esta papada, ustedes vienen y se aplican contorno. Y luego, miren cómo ya se ve más perfilado. Aquí se ve recto, como que mi rostro no tiene fe. Bien, acaso aquí ya se ve un poco el corte, como esbelitas. Voy a rellenar todo esto. Normalmente, mis vellas, si ustedes tienen la nariz finita aquí y más angosta aquí, entonces nada más hagan las correcciones a los laterales. En mi caso mi nariz es pareja, así que por eso lo saco debajo de las cejas. Y paso una línea recta justamente en esta área. Luego que ya hice eso, voy a pasar entonces a aplicar el corrector aquí en los laterales, subo hasta arriba, relleno desde la aletita de mi nariz y uno con la parte de los ojos. Repetimos lo mismo del otro lado. Ahora, como aquí no se ve muy bien definido la línea que hice, sí voy a aplicar entonces un toque de corrector para iluminar y para que se vea mucho más definida mi nariz. Aquí en la barbilla y unos toquecitos en la frente. Ahora con mi esponjita para dar un acabado mucho más natural. Sé que hay muchos de ustedes que no les gusta tanto producto en el rostro, pero créanme que una esponja les ayuda a crear este aspecto de rostro perfecto, pero que no se sienta tan cargado y se vea mucho más natural, por decirlo así. Así que voy a difuminar todo lo claro primero. Y ahora voy a difuminar todo lo oscuro. También lo pueden hacer con una esponja, solo que traten de hacer movimientos hacia arriba, nunca hacia abajo porque si no su rostro se va a ver mucho más avejentado, se va a ver como caído. A mí me gusta como agarrarme así y extenderme un poquitito los pelitos. Así veo perfectamente la línea y que se vea mucho más natural. ¿Ven la diferencia de un contorno difuminado y uno no tan difuminado? Doy toquecitos siempre hacia arriba, como ven hago como este movimiento, como si estuviesen batiendo un cupcake, una torta, un pastel, como le dirían en su país. Y ahora aquí lo que hago es unirlo con los vellitos de mi cuero cabelluda, no hacia abajo, sino extenderlo hacia arriba. Ahora este sí lo voy a extender hacia abajo, llevándolo hacia el cuello. Y por último, chicas, voy a difuminar los contornos de mi nariz. Como les dije, quiero que este maquillaje me dure todo el día, así que voy a utilizar un rubor en forma de stick. Voy a dar pequeños toquecitos. Y ahora lo que voy a hacer es difuminar lo que me apliqué por un área donde mi esponjita esté limpia. ¿Ven cómo nos da ese sonrojado bastante natural? Me encanta. Ahora lo que voy a hacer es sellar así a toquecitos, sin dejar exceso de producto. Solamente quiero sellar para que nada se me mueva. Así que no voy a seleccionar exceso de polvito traslúcido con mi esponjita. Voy a pasar a hacer mis cejas. Esto es bastante importante para muchísimas de nosotras, ya que es el marco de nuestra mirada. Aparte, esto nos va a ayudar a definir hasta dónde van a terminar las sombras y todo ese tipo de cosas que son muy importantes. Lo primero que necesitan es una brochita bien, bien planita. En este caso, si tu brocha no está tan plana, lo que vas a hacer es como presionar. Y de esta forma te aseguras que quede bien finita. Luego de eso, seleccionas un poquito de producto. Lo vamos a colocar en nuestras manos, ya que con el calorcito como que se va a adherir mucho mejor. Peino mis cejitas hacia arriba. Y ahora sí empiezo a trazar mis pelitos. Siempre guiándonos por la forma del crecimiento de nuestras cejas. Sé que ustedes, chicas, se han dado cuenta que mis cejas son como que muy largas y no tiene ese rabito que nosotras desearíamos. Así que lo que voy a hacer es con el excediente o lo que quedó aquí, voy a alargar ese piquito de mis cejas para que termine justamente donde debería de llegar. De esta forma se ve como más prolija o se ve mucho más linda. Ahora mis bellas, voy a limpiar un poco la parte inferior utilizando un toquecito de corrector y una brochita en forma de lengua. Y por último lo que voy a hacer es difuminarlo con mi dedito. De esta forma nuestra ceja queda muchísimo más definida. Ahora sí lo que voy a pasar a hacer es aplicar colores neutros. Primero porque son tonos que nos quedan perfectos a todas nosotras. Así que voy a aplicar este tono como primer color, luego un marroncito y por último un dorado. Que nos queda muy bien a las chicas que tenemos esta subtonolidad de piel morena, latina, espectacular. Así que con una brochita mucho más abierta lo que voy a hacer es aquí, centrar este tono en la V externa de mi ojo. Y lo que quede de producto es lo que voy a llevar a la cuenca. Difuminamos todo perfectamente bien y ahora sí voy a seleccionar el marroncito más oscuro. Y solamente deben de seleccionar otra brochita que esté limpia y empiecen a realizar movimientos circulares justamente en esta área. Y lo que quede de producto lo vuelven a llevar a la cuenca de su ojito. Es importante chicas que como ven yo estoy poniendo el espejo aquí en la parte de abajo. De esta forma me aseguro a que mi ojo quede completamente liso y no mancharme o ver perfectamente cómo es que están quedando las sombras. Es muy distinto a cuando te maquillas así directamente con el ojo abierto porque no sabes qué tan difuminado están quedando los productos que vas aplicando. Y una sombrita mucho más clara, para eso voy a utilizar esta que está aquí. Antes de agregar el doradito lo voy a aplicar justamente aquí desde el lagrimal y lo llevo hacia arriba. Y ahora sí con mi dedito empiezo a dar toquecitos e incorporar el tono doradito. Ahora lo que voy a hacer aquí es matar dos pájaros de un solo tiro. Lo que voy a hacer es oscurecer o agarrar un poquito de tonalidad marroncita o negro e ir incorporando lo que es el tono dorado. Aparte lo llevo a la parte externa y esto me ayuda a crear mucha más profundidad en mi ojo. Enseguida mis bellas lo que voy a hacer es aplicarme el primer tono marroncito en la parte inferior de mis ojos. Y lo voy a unir con la parte superior. Ahora voy a aplicar el tono más oscurito y solamente lo voy a centrar en la parte o en la V externa. Para que mi maquillaje termine de verse así alargado a mi rostro mucho más producido, lo que voy a hacer es agregarme un delineado de gato. Cada vez que vayan a hacer esto siempre afinquen su dedito en el rostro porque este va a ser el dedo con el cual se van a afincar para que le salga recto. Ya que tracé toda la línea en esta área, igual con el párpado bien liso, lo que voy a hacer es sacar mi rabito dejándome guiar por la parte inferior. O sea, el lagrimal. Justamente me voy a dejar guiar por esta área. Y ahora lo que voy a hacer es terminar de rellenar. Ahora lo que voy a hacer es esperar que se me seque y así es como se vería nuestro ojo, nuestra mirada mucho más alargada. Me encanta, me encanta el efecto que un delineado, un buen delineado de gato le da a tu maquillaje. Mis bellas, ahora lo que voy a hacer es agregarme un par de lentes de contacto que le dan un look totalmente distinto a lo que estás acostumbrada a utilizar o a realizarte normalmente. Para eso voy a utilizar unas pestañas que no sean tan tupidas, sino un poquitito más abiertas y que se pueda ver mi delineado. Ya por último, chicas, voy a agregar máscara de pestaña en mis pestañitas inferiores. Para ya ir finalizando, lo que voy a hacer es como reforzar mis contornos. Para eso utilizan algo que sea así, no tan oscuro, sino lo que queremos hacer es como un bronceado. Ya que ya nos hicimos los contornos, esto sería, como lo mencioné, para reforzar y terminar de darle profundidad a nuestra cara. También lo aplican en la papada y en la nariz. Pero antes de finalizar, voy a sellar. Voy a aplicar un toquecito así de rubor. Y por último, el iluminador. Justamente aquí en mi huesito. Y lo extiendo hacia arriba. Ahora con una brochita, voy a agregar justamente aquí en el arco y en la puntita. Y paso a aplicar también debajo del hueso de las cejas. Y por último, vamos a aplicar un labial. Evidentemente, un labial neutro. Y ahora voy a aplicar mi labial mate. Este ya sería entonces el resultado final solamente de nuestro maquillaje. Yo ahorita me salvé porque tengo el cabello planchado. Pero si no, eso sería lo que me haría. Aunque ahorita estamos en verano. Y seguramente me lo recogeré. Una de las cosas importantes en cuanto a los accesorios o atuendos en que me voy a poner en este video. Es entender más o menos para qué ocasión o para dónde vas a salir. Vamos a suponer que yo ahorita voy o necesito estar elegante, pero a la vez cómoda para algo que tengo que hacer durante el día. Ya sabiendo esto, entonces esta sería la camisita que yo me pondía. Primero porque es en tonos blancos. Esto hace que te veas como pulcra, como glamorosa. No sé, el blanco es un color que si te quieres ver elegante componértelo, ya vas a quedar bella. Aparte porque tiene tonalidades doraditas. Y recuerden que mi maquillaje de hoy fue en esas tonalidades, así que va a combinar perfectamente bien. Esto es un body, chicas. Así que con esto yo me aseguro de no estarme preocupando si se me salió la camisa o no. Nada más me lo engancho en la parte de abajo y listo. Pero si el evento va a ser más tarde noche, entonces me iría por una camisa un poco más oscura. Quizás los tonos oscuros hacen que uno se vea un poquito más formal. Pero si es una reunión más tarde noche, me iría con estos tipos de blusitas que es un poquito más oscura. Los tonalidades oscuras hacen que nos veamos más formales, más de noche. Pero de igual forma en body. Yo ahorita estoy así obsesionada con los body porque cargando a mi hija, la cartera y todo lo demás. No me preocupo si se me sale o no se me sale la camisa. Aparte que estos bodys no quedan ajustados al cuerpo. Así que al quedar suelto hace que se difuminen. Así como el maquillaje. Los cauchitos que nosotras tenemos lo disimula muy pero muy bien. Ok, ahora me preguntarán. Roxy, ¿pero con qué tipo de atuendo en la parte inferior puede utilizar? Bueno, les voy a dar dos opciones. Si quieren algo más casual, algo mucho más para el día, no sé, salida, ir a almorzar. Yo utilizaría uno de estos jeans blancos que se están utilizando como arruchaditos. Entonces que hacen que la parte de aquí se vea, no sé, mucho más linda. A mí me gustan mucho estos pantalones porque aparte no me apretan por ningún lado. Se ve muy muy elegante. Lo utilizaría con cualquiera de las dos camisitas que lo mostré. Pero si necesitan algo más para una reunión de trabajo, algo mucho más formal, me pondría uno de estos pantalones que me encantan. Estos son estrés por la parte de atrás, así que no importa si estás un poquito pasadito de calitos porque estos pantalones se ajustan perfectamente a tu cintura. Y cuando vas bajando se ve como más ancho. Así que te hace ver el cuerpo en forma de A. Eso significa que se te ve la cinturita súper chiquitita y la parte de abajo mucho más voluptuosa. Con cualquiera de las dos camisas también me lo pondría. Y en cuanto a los accesorios, vamos a seguir tendencias. Ahorita se están utilizando mucho lo que son las argollas. Aparte ya tu maquillaje está bien cargado. Te vas a poner una ropa muy bonita. Así que nada más es de accesorios. Deja que tu maquillaje y tu outfit hablen por sí solo. No recargues con muchas cosas. Ahora, algo que quiero aclarar chicas. Si ustedes no saben utilizar argollas porque no les gusta y son más de sarcillitos pequeños, entonces les recomiendo que cuando utilicen blusas o camisas en B, se apliquen estos sarcillitos pero también un collar como largo. Esto lo hace ver mucho más sexy, mucho más elegante. Así que esto aplicaría para las dos blusitas que les mostré. Mis bellas, hasta aquí el videíto de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí este look. Me siento fabulosa, así como empoderada. Estos videos me encantan porque me siento empoderada. Esa es la palabra ideal. Así que si estos tipos de videos te gustan, no olvides entonces de regalarme esos deditos arriba para continuar haciéndolo e incorporar más sorteos aquí en el canal. Así que te envío un besote grandote en cualquier parte del mundo que te encuentres y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.